Clucifer, muchas gracias por este subprime Bienvenido a la religión de los Magikars Ecdia58, muchas gracias por los 4 mesetacos de resum Madre mía, hoy está todo el mundo esperando A suscribirse a la vez, muchas gracias Muchas gracias a todos, de verdad El anillo eldiano, gente Vamos a jugar un poquito en el anillo eldiano Si alguien quiere entrar Si alguien quiere entrar Porque lo podemos jugar con subs Puede entrar, que lo sepa, ¿vale? Ojo, y Marquino falso Porque el TrendelHype se ha quedado estancado al 100% No lo entiendo O sea, se está suscribiendo gente Pero el TrendelHype no sube TrendelHype bugueadísimo, ¿no? ¿O vosotros lo vais a subir? Yo lo veo parado al 100% del nivel 1 y ya está En fin, no sé TwitterThings Ah, tú lo ves nivel 2 89% Yo lo veo en nivel 1 al 100% Y 2001 también se resuscribe por 9 mesetacos 2001 Bienvenidísimo al Club de las Gambas Ya lo sabes ¿Veis? Hay gente que lo vea al nivel 1 Gente, los que lo veáis a más del nivel 1 Id reportando a cómo está Porque está... Ah, no, mira, nivel 1 completado Y ahora sé De pronto se ha saltado al nivel 2 y se ha pasado al nivel 3 Gigi's Gigi's Que por llegar al nivel 3, gente Arreglasteis el TrendelHype Gigi's, tío TrendelHype nivel 3, increíble Muchas gracias a todos Chat, de verdad Madre mía Joder Ya nada más empezar el stream, gente Pues nada Ya cierro el stream Gente, ya ha habido stonks Me voy Ya, se acabó Fin del stream Eh... ¿Dónde teníamos que ir? ¿Aquí? No No No, ahí no es Es que el 666 subs da mal rollo Para que no se quede el 666, ¿no? Aquí hay algo que creo que no he visitado, tío ¿Cómo llego ahí? ¿Desde aquí? Desde aquí TrendelHypeo Tío, me falta... ¿Por qué no? Porque no os he inculcado mi... Mi fanatismo por los hipopótamos Pero un emote de hipopótamo me haría ilusión Se lo voy a pedir a Aril solo para tenerlo yo O sea, es mi animal favorito No sé si os lo sabíais ¿Sabes? Si te hago un reto de Super Mario Vale, en mods No Aquí había un tío O estaba en el otro... No Había un tipo aquí Igual había que hablar con él Antes de cargarse el... El... El castillo ¿O qué? Mira, aquí hay algo ¿Qué hay? Un perro Toma ¿Qué hay aquí? Otro perro Toma Toma Sit Bien Tomamos a la persona ¿Veis? Aquí hay algo, tío Ojo y Julio Que da unos bitazos para unirse al tren de The High País La semana que viene No estoy Oh Ok, ok Le... Le damos las gracias a la hermana de Julio Pro Wait, wait, esto mola Mierda, ¿por qué me he tomado eso? Muchas gracias, Julio, por los bitazos, tío A ver ¿Esto qué es, tío? Aquí no he estado yo, eh Yo no sé qué hay aquí arriba Igual hay un teleport ¿Quién sabe? Oh Señor ¿Qué hace usted aquí? Mira, mira, mira Cuidado con detrás ¿Por qué? Combate a distancia Pero dedos No hay trampa más adelante, amigo ¡YES! ¡Buenísimo! ¡Una ballesta! ¡Oh! ¡Oh! Haremos una run solo a arcos, chat ¿Te imaginas? Estaría guapísimo eso Comparado El mapa del Bredo de The Wild ¿Uno qué tan mayor o menor es este? En comparación Este es bastante más grande que el Bredo de The Wild El mapa Igual el Bredo de The Wild sería Esta zona Y esta combinadas Y tal vez esta como mucho Pero esto llega a todo esto, tío Este mapa creo que tiene más Cosas para explorar Que el Bredo de The Wild Pero el mapa del Bredo de The Wild Me parece más bueno Por sus físicas Las físicas del Bredo de The Wild Es que es una locura Y para interactuar con el mapa Es otro nivel Arma a distancia más adelante Ah, bueno, ya sí Subo por ahí Bueno, vale Descubrimos esa torre, tío ¿Ves? Esa torre no la tenía descubierta Lo cual es bueno Ahora podemos ir ahí ¡Ah! Vi por ahí Que este arma estaba bastante rota Después del bufo Igual deberíamos Empezar a usarla, tío Mira Un arma colosal ¡Eh, wait! No la tengo ¡Oh! Creía que la tenía Ah, es esta, ¿no? Es esta No es colosal A ver O sea, esta pesa menos entonces Es esta La del magma, tío ¿Esta es la del magma? ¡Sí! ¡Hostia! Pues puedo usar esto Con el El paso del sabueso Cuidado, eh El paso del sabueso No, la espada del sabueso O sea, como se llame A ver ¡Oh, Rufito! Te perdiste el tren del hype Por muy poco Buena gracia, Rufito Por el resubre tres veces tan Que se agradece un montón ¡Qué lástima! Pero por poquísimo, eh Mira, ponemos Dragón de magma Y en la otra mano ¿Qué es este espadón? A ver, el sabueso Lo tengo a más nueve, ¿no? Así que ¡Y Morgoth! A ver ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? Nada, puta mierda Nada, puta mierda A ver ¿Colmillo del sabueso O el espadoncho de Morgoth, tío? Físico más 3, 20 Físico más 3, 82 Joder, pues el El del sabueso es mejor Que el de Morgoth Ok Así podemos ir así Pum Doble espada curva Claro que esta la tendría que mejorar Pero cuando encontremos una gracia La mejoro Vale No sé si me faltará algo aquí Luego revisaremos un mapa Cuando yo crea que ya está ¿Sabes? Cuando yo diga Creo que ya está todo revisado Miraremos un mapa A ver qué nos falta Porque supongo yo que algo nos faltará A ver Amar la amigo Uy, este arma da fuego siempre Uy, bastante Wow, pero que ¿Por qué me están dando estos bajones, tío? Este arma da fuego siempre Vale, vamos a ir a esta cueva Cueva Soterraña Gracias Me gustaría que Sí que me marcase Donde estaban las gracias Que ya tenía en la partida anterior Pero bueno Vale, ahora que tenemos la gracia Vamos a subir la espada a esta, tío ¿Qué ganas de que llegue el 2? El 28 ¿Por qué el 28? ¿Qué pasa el 28? Ah, para la tercera resub Ah, joder Gracias, fanatic, tío Me interesa mucho ahora mismo Mientras estoy jugando al Elden Ring La verdad Es una información que me sirve ¿Aún puedo subir después de esto? 7, no Podré subir después de esto igual 3 armas más ¿Cómo se decide el ganador del sorteo? Pues un bot dice Tú eres el ganador del sorteo Vale Vámonos Creo que el año que viene ¿El año que viene qué? Ah, la segunda secuela del Elden No tengo ni idea Ni siquiera se sabe Si hay una secuela ¿Se sabe? Yo creía que no se sabe Pero bueno Tampoco es como si yo fuera aquí El más puesto en el Elden Buena rubia O sea, yo Que yo tenía Yo no tenía entendido Que hubiese Secuela Que me la Me la podría imaginar Porque el juego ha sido Un puto éxito Sí Pero saberlo No lo sé ¿Es este algo? ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿What? ¿Hola? 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 ¿Amigo? ¿Amigo? ¿Le stalkeamos? ¿No saltes amigo? Tienes mucho por lo que vivir Ah, bueno Ah, bueno Igual no ¿A dónde va? ¿A la cueva? Pero yo ya sabía Que había una cueva aquí ¿Me va a llevar a la cueva? A la que yo ya A la que yo ya A la que yo estaba yendo ya Supongo que ya vería yo Este tipo aquí ¿No? ¿No? A la osea, abuelito Vale Vámonos Sigo un fantasma Sale mal Vale Bueno, bueno, bueno Más descarados no podíais ser ¿No? 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 Me quería ver también lo que había ¡Oh! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Mierda, mierda! ¡Estoy encendiendo la luz! ¡Ah! ¡Ajá! Oye, no va mal esto Quita muchísima vida Y es bastante rápido No es una espada pesada De estas Supongo que habrá algo aquí, ¿no? O me he tirado para nada Mira, 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 mira La clave de todo Una runa dorada a nivel 1 Let's go, gente Si consigo Si consigo 100.000 más de esas runas, tío Podremos subir un nivel 100.000 no Pero 1.000 Uy, va Vale Grande el abuelito llevándonos a una trampa, eh Tremendo Espera, estoy volviendo al mismo sitio, ¿verdad? ¿Qué es esto? Ah Vale, vale Vamos por aquí Mira, mira Vamos a chequear esto ¡Boom! Va guay esto Además No, yo no me quito vida con esa lava Lo cual Pues no Está bien, ¿no? No morir por tu propio ataque Es un protipo ¿Puede que hay ahí? Buena Cuidado con trasero Pero no me asusten No me asusten Probablemente dragón Oh, señor Busca fijar objetivo Prueba con sueño ¿Qué? ¡Hostias! ¡Oh! Le quitamos vida, eh ¡What! No me va a chingar, tío ¡Ah! Un supervertido A ver, el oso este está bastante bajo de nivel Me voy a... Otra vez ¿Qué no es un supervertido? Oye, no se quema ni nada ¡Ah! ¡Se quema! Cuídate O te he matado de una Es que el puto oso es peor que un boss Real, tío Es que es peor que un boss, tío ¡Oh! ¡Ya vale! ¡Pesado! ¡Tú! ¡No se puede esquivar esa mierda! ¡Fucking oso de los huevos! Pero no mal que sobrevivo ¡Tú, cúrate! ¡Joder! ¡Le quito vida, eh! Vamos a intentar hacerle esto ¡Que mate, que mate, que mate, que mate, que mate! ¡Que me iba a dar otro abrazo! Abrazo Ya está Eso era todo Aquí hemos venido aquí para luchar contra un... Contra un oso Hora de manchar de sangre Ok Nada, el menú no ha dicho trasero Ya está, tío Esa es toda la cueva Bueno, vale La tenemos ¡Fucking oso, tío! Es peor que un boss Lo digo muy en serio Luego tendremos que hacer speedrun de miniatura percent ¿Vale? Para el vídeo del chocas Para el vídeo Yo soy el chocas Pero ya está En un momento Tengo planeado perfectamente lo que vamos a hacer ¿Vale? Porque si no, no podré subir el vídeo hoy Y quiero subir el vídeo hoy Vale Vale, o sea que aquí ya está Ajá Vámonos Miniatura speedrun, cómo no Es que he tenido Tío, me habría dado tiempo a hacer la miniatura Pero he tenido que resubir el vídeo tres veces Porque el Lego Star Wars es un campo de minas ¿Sabes? Es como... Creo que así está bien ¡Bum! ¡Copyright! Y gracias, YouTube, la verdad Muy majos Si pongo que estoy jugando fucking Lego Star Wars ¿Sabes? No sé ¿Tener eso en cuenta? No, no No, la verdad En Twitch no me ha saltado copy Por ejemplo Y en Twitch seguro que He subido más que eso ¿Sabes? Pero en YouTube Ah ¿Qué suena, tío? ¡WATSHA! ¿Qué le pasa a este? Tiene los ojos inyectados en sangre Vale, a mamarla Un segundo Un segundo Un segundo Es que he quedado esta noche Y todo el mundo me habla a la hora de los streams ¡Bam! YouTube es muy sensible Un poquito así ¿No salta en Twitch? No, tío Porque asumo que Twitch entiende que estoy jugando un videojuego ¡WATSHA! ¿Este qué es? ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Chequía esto! ¡Bum! ¡A quemarse todos! ¡Madre de Dios! El ataque está guapo, eh ¡Chequíame esto de nuevo! ¡Bum! ¡Uy! ¡Ah! Y había otro arma que quería probar Que también dicen que está muy fuerte después del acto Esta está fuerte, la verdad Esta me gusta bastante ¡Uy! Me he quitado mucha vida, eh Eh... No sé si la tengo Era como un hacha con un colmillo así, tío No sé si la... ¡Esta! ¡Uh! ¡Esta la tengo! Vale, os la voy a enseñar ahora Encontramos una gracia Y os... Y os subo... Ese arma y la probamos Y veréis qué guapa está Ahora mismo estamos mamadísimos aún para esta zona ¡Eh! No Aquí no hay... ¿No hay una puerta para ir por ahí abajo o qué? Amigo, te estoy viendo Ajá 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Si este grande! ¡Que te quemas, amigo! ¡Cuidado! A mamarla Y no veo nada, tío ¿Alguien sabe si aquí hay algo para... Un pasadizo de esos? Debería, ¿no? Debería... Ah, mira, aquí ¡Ajá! ¿Cómo entro ahí? Por aquí Por... Ajá Ajá Vale, vale Gente Modo Super Mario Odyssey Time Modo plataformero Pro aso Uh, uh Easy Esa es la solución, ¿no? Y creo que no hay ni boss Oh, sad No hay trampa Nice Gracias, compas Una es la peña Ah, escudo, vale Sí, bueno Este juego es reigual al Bloodborne y al Dark Souls 3 Eso es tan absurdo como decir que el Dark Souls 3 es reigual al Dark Souls 2 Vale Yo creo que pillar ese chisme de viento sería lo suyo Pero por esta zona puede haber algo Vamos a chequear Es que es verdad Es que es de los mismos creadores Es que esto es un Souls, Catalín Por eso es estúpido que te quejes de eso El mismo estudio es como decir Madre mía, el Call of Duty Black Ops es igual al Call of Duty Modern Warfare Oh, claro Es que es un Call of Duty Lo que pasa es que este no tiene de puesto el título Souls Pero vamos Es el nuevo Souls ¿Qué es eso? Uy, ¿esto qué es? Dejad de tirar el puto veneno, tío ¿Qué? Gente, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Es para la poti de marica, creo Que poti de marica ¿Me tomo ahí la poti? Usa fuego Mira mi lava flotante ¿Qué os parece eso? Pues no Pues no El otro tipo aquí Ha pasado y ha dicho ¿Esto qué es? Y se ha ido Ok Pues asumimos que no es nada Bueno, por aquí hemos Escalado ¿A dónde estoy yendo? Vale, lo tengo a la derecha Lo que tenemos que hacer No 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 Qué asco De verdad, tío Qué asco De verdad Déjame quemarte Y vas a flipar Déjame Déjame acercarme Verás que bien te lo pasas Verás que bien ¡No! ¿Cuándo me veneno? Si estaba lejos Tomar por culo ya Eh, nos divertimos ¿Eh? Quemando, ¿eh? Venga Tú, pero si está muerta la planta Joder, tío El veneno es una mierda Más malos Vale, creo que si vamos a la iglesia Pillamos una gracia directamente Igual hay que hacer un PvP PvP falso, ¿no? Pero PvP Y listo Eh, qué tal, compas Si me quitan al caballito Hay que hacer PvP falso Ah, y no me lo quitan Está bien Vale ¿Por qué matas al Bileplum? Lo he capturado Lo he capturado Ahora forma parte de mi equipo Solo que no se ve mi equipo nunca Uy, va Uy, va ¿Qué hay en este cementerio? Aparte de huesos Oh, no, tío Oh, no, tío Odio estos Es que de verdad Tener que pegarle dos golpes Para que Se desaparezcan Me da un asco que te cagas Vale ¿Qué? ¿Aquí? Se oye algo, tío Se oye algo ¿No lo habéis oído? Uy, un escudo Que no tenía Un escudo De hierro Y oropel Tío, ¿no oís algo? Yo oigo un Aquí ¿Aquí? Es aquí, tío Pero no veo nada Se oye Escucha atentamente Sí Tío, eso De verdad no es nada De verdad No es nada Eso Que haces allá Debajo una cueva A ver si puedo Bajar por algún lado Por aquí puedo bajar Vale, vamos a ver Por aquí Uy, uy, uy Esto baja mucho, eh Cuidado Cuidado, mentiroso Por cierto Alegría más adelante Uy, uy, uy Alegría Alegría ¿Dónde? ¡Oh! ¿No? ¿Más? Uy, uy, uy Qué miedo Y la puta alegría Observa Futilidad Pero alabado Sea mensaje No, ¿y la alegría? No hay alegría Hijo de puta Me mintió Igual es aquí No hay objeto Arriba ¡Oh! Ah No entiendo Este cabrón Me ha mentido Futilidad Hijo de perra Me dijo alegría Hijo de puta ¿Cómo tiene cuatro valoraciones Buenas el cabrón? Escucha atentamente No escucho nada ¿Hay algo ahí? ¿O me...? No hay nada A ese tío Podría saltarle encima Desde allí A ver Vamos a marcar esto Prueba con saltar Mira, mira Mira, mira Si hay cosas ahí Oh, shit No quiero perder runas Así que por si acaso Hice bien Pero ahí sí que hay algo ¿Cómo coño? ¿Cómo coño? Se hace eso Si que hay algo Tío Alguien entiende Yo no entiendo nada Tío Por la derecha ¿Qué hay ahí? Igual puedo bajar Aquí Uf No, pero no me sirve Bajar abajo del todo Wait ¿Qué es todo esto? Wait Igual sí, ¿no? Ha doble salto Con la montura Para amortiguar Es una amortigua El doble salto De la amortura No amortigua Absolutamente nada O sea Si te morías De un salto Te mueres de dos Eso Así es como funciona Vale, vale Vale, vale ¿Hay algo aquí? Futilidad Futilidad Maravilloso Objeto valioso Objeto valioso Más adelante Tío Me están Me están vacilando Igual hay algo Igual hay algo aquí Wait No esperaba mensaje No hay nada aquí Oh, fuck Oh, shit Todo el mundo aquí Poniendo cosas Esta zona ¿Cómo puede no haber Nada en esta zona? Cuidado con arriba ¿Cómo? No hay nada arriba Aquí sí Vale, pero aquí no he estado antes Vale, porque eso tiene pinta de una escalera para bajar No, no No se puede Ni de coña Ahí sí que se puede Ahí es donde estábamos antes Entonces, aquí puedo hacer esto Bien Y aquí está esta peña, tío Bien, todos muertos ¿Qué es esto? Tajada de bestia ¡Wow! ¡Ey! Rama cautivadora ¿Qué es esto? ¿Talismar? Oh, no No está aquí ¿Qué era eso, tío? No está aquí Por cierto, me voy a poner esto Ya que estoy Bien Sirvió de mucho, gente Menos mal Es un objeto Te han dado tres Pues solo lo he visto ahí Creo que nunca he pillado ningún otro Vale Bueno Eso está revisado por lo menos Vamos a por el árbol este y tal, ¿no? Deberíamos Deberíamos Y ya cuando vayamos por aquí abajo Iremos a este sitio La verdad La verdad es que toda esta zona, tío Está como un poco vacía Como para que no haya nada La verdad Me alegro, Catalín No, Calating Perdón A mamarla a todos, gente Por la carita se ve bonito Es que la que dibujó ese logo Es una crack Eso tiene que estar Oh, está aquí Vale, pues vamos a por esto primero Vale, vale, vale Esto primero El concurso del valedictor Elige esto el ganador O por votación No, ya se lo dije a Danropu Vamos a hacer votación Para yo ver Lo que le gusta más a la gente Pero al final lo elegiré yo Pero quiero saber Lo que le gusta más a la gente No siempre ha sido Así de perfil la foto, ¿verdad? Hombre, no siempre Desde que tengo 50.000 suscriptores en YouTube Sí Y de eso hace muchísimo Hay un tío ahí Bueno, para qué hemos abierto aquí Es la cuestión Perdona, tío Así no funcionan las espadas La verdad Guau, pero estos esqueletos ¿Cómo tienen esa puta vida? Igual estos me dan su ceniza o algo Me suena a mí algo de eso ¿Cómo puede no haber nada aquí? Que me ha gastado dos llaves Pedras, tío ¿En serio? Me gasté dos llaves Pedras Para nada ¡Qué bien! Buscar, atacar Esto no me está gustando Esto creo que me lo pasé La última vez Sin saber cómo matar A estos bichos Juro que he rodado, tío Creo que no sabía matar A los esqueletos Y me lo pasé corriendo No sé si se los puedo matar rodando Total, solo les tengo que dar un golpe No Y como rodar cuenta como hit Ahí digo, igual Espero que esta no sea mucha ida de olla La verdad Sí, esto me lo pasé corriendo Definitivamente Me acuerdo, tío Vamos Vamos, vamos, vamos Bien Es que tener que ir así de lento, tío Tócate los huevos Dispara, dispara Dispara otra vez Los esqueletos están mamadísimos Qué fuerte Nada, por acá En primer lugar Agacharse Y entonces Hora de heces Ah, qué asco Qué guarra es la gente ¿Cómo lo consiguen, tío? Bien Al fuego, ¿no? Ajá Buena, es buena esquivada Ni siquiera lo veo Cámara, por favor Céntrate Tío, este juego tiene un problema con la cámara Lo digo muy en serio Lo digo muy en serio Buen espadazo que mete Me mola esta espada, ¿eh? Me está gustando bastante Para ir rollo doble espada Está muy fino Vale, tres, dos, uno Corremos ¡Ah! Qué arda La cosa es que como solo tengo que quitar uno de vida Si tiro magma Se realiza la auto-murición Nice En primer lugar bien hecho ¡Eh! ¡Ué! Que te vi, amigo Creía que te podías esconder de mí ¡Odio ese tiempo que tienes que Pasarte sin matar a nada ¡Tú, a dónde estoy yendo ahora! Lo he montado en un segundo Vaya, como se giran estos cabrones ¡Tú, hay más cosas aquí! ¡Eh! Ese es el final ¡Oh! ¡Oh! Ese es el final Venezuela, sí, chiste Ya veis Gente, ya habéis hecho el chiste Ya habéis hecho el chiste De Venezuela Ya está A ver Se ha abierto la puerta En algún lugar Vale, eso lo tenemos Entonces Vamos a volver a donde el fuego Y vamos a ver lo otro que había ¿Atrás un cofre? ¿Dónde? 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 Uy, listo ¡Joder, que sí! No podía rodar, tío ¿Había un cofre de verdad? Perdón, ¿dónde está el otro sitio, tío? ¿Dónde está el otro sitio? Porque ahora no veo el sitio Por donde he ido la primera vez Aquí Uy, casi Perdón, me equivoqué Me cago en la puta Vale, nos vamos ¡No! ¡Oh, Dios mío! Ah, bueno Creo que solo queda esto No, tío Pero He oído ¿Qué pasa ahora? ¿Carags? ¿Qué? ¿Todo bien o qué? ¿Todo correcto? Venga Vamos a margarla He oído Cosas He oído cosas Ahí arriba Oh, fuck Por aquí se oye Mirad Se oye como una de esas de ceniza A ver Es esta dirección Voy a bajar Y voy a ir en esa dirección A ver qué tal No hay nada De verdad Tú Oigo ¿Se oía algo? Oh ¿Aquí no hay pasado? Sí Aquí Ah No hay caballo Me siento en esa dirección, tío Y aquí está el fuego De nuevo A ver Está como aquí No hay nada Mentiroso más adelante Tío, qué fuerte ¿Por qué le pegas a las paredes? Porque a veces son paredes Falsas Tío ¿Hay algo ahí? Igual lo estoy oyendo y está afuera O algo así Porque si no, no entiendo Porque si no, no entiendo, la verdad Pues nada, tío Es que la oigo ahí Me da mucha rabia La oigo Pero no podemos ir O va a estar al otro lado No sé En fin Vámonos Matamos a los que hay aquí Y ya está Igual Aquí está la puerta Igual por el sitio que hemos abierto antes Que no había nada Entre comillas Es que no hay nada No entiendo Pero hay que hacer un gesto ¿Cuál? ¿Hay alguno parecido a ese? No veo ninguno que se le parezca, ¿no? No tengo ese gesto Es que igual hay que hacer el gesto Pero no lo veo aquí Pone a probar ahora Pero se caga en mí, la verdad Raro esto, la verdad Raro Raro El erudición A lo mejor Que es erudición Que es el erudición No sé No sé qué es eso Bueno, vamos a por los bosses Tío Vamos a amarla Y así probamos este arma Podría probar No, porque doble Siempre va a ir mejor En verdad No, vamos a Vamos a seguir Estar con el paseo Sabueso ¿Dónde está, tío? Colmillo de sabueso Un gesto Pero yo lo tenía ¿Quién es este? ¿Tú qué? ¿Tú qué pretendes? ¿Cuál es tu plan? Vale Le he pegado Oh, Dios mío La bebida que le he quitado A mamarla, amigo Estamos demasiado mamados Para esta zona Confirmamos Janta Demasiados mamados Para esta zona Confirmamos Holy shit Holy shit Voy a tener que elegir Un arma bastante peor Porque, joder Fue fácil Ese enemigo es de papel Pero si te engancha Te revienta, la verdad Ya me enfrenté contra él Vale, pues nada Ya está Uy Poco más hay que hacer aquí Esa cosa es lo que no entiendo, tío A ver Catacumbas de la necroondonada Vamos a buscar En Google Catacumbas de la necroondonada Catacumbas de la necroondonada Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Pero nadie explica eso 100% Catacumbas de la necroondonada Un buen anuncio de YouTube Que me estoy comiendo ahora mismo Ahora cuidado con Malena Cuando vayas a por ella Que la han Currado en el último parche Gracias, Lobo Blasco Porque Hasta este parche Yo iba a ir sin cuidado Por la fucking Malena Ah Ya entiendo Aquí había un objeto Que se ve que ya pillé Y no puedo volver a pillar Es un manual Vale, vale Entiendo 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 Vale Entonces eso ya lo tenemos He gastado He gastado dos Llaves de piedra Para absolutamente nada Está fino eso Está fino Qué bien Malgastar llaves P3 Que ese pan no le han chetado Lo que pasa es que ahora Tiene un bug Lobo Blasco Me hago por acá Nada por acá Nada por acá Una estatua de marica Por lo menos Dios mío Bueno, doble dama para ti Te vas a saltar en la lava Cuidado Mira que te avisé, amigo Te avisé que estaba Mi lava ahí debajo Nada Oh, shit What Qué puto susto Le avisé Que le quite tanta vida Es normal Es normal Cuando esto es New Game Plus Y tengo armas chetadas Y yo estoy chetado Y los enemigos Son los del principio No, no es normal Magic Arse Ni como puedes decir que sí Mira, esto es lo que oíamos Esto es lo que oíamos Ahí es esa mierda Tú Pfff Pfff Para eso yo es que ni Ni malgasto mis golpes, tío En fin En fin Esto lo tenemos Habría que ir hacia aquí Y ya está Hacia los cánticos Ya sabemos que encanta además O sea que tampoco Nos va a pillar por sorpresa Hay que pillar eso ¿Dónde está, tío? Abajo Bum Le caímos como un meteorito Guau, guau Tú, vaya bajones En cada update me va peor Joder, no veo nada, tío Ay, Dios mío El fijar cámara de este juego De verdad Le caeríamos en la cabeza ¿O qué? Yo creo que eso es lo mejor Que podemos hacer, ¿no? No sé si es lo mejor Pero lo más divertido seguro ¡Ey! ¡Ey! Cántame esta Y no hay nada aquí tampoco, ¿no? Observa castillo Y entonces ahora jefe ¿What? ¿Ese castillo cuál es? No, quita, quita ¿Ese castillo? ¿Cómo? ¿Se puede ir ahí? No, ahí ya he ido yo Aquí ya he ido yo, ¿verdad? Igual no Igual no ¡Shit! Vale, luego vamos a ir ahí Calma Vamos a mirar esta cosa de aquí Que no creo que tenga nada serio Esto es para observar Al chisme es este, tío Vale Lo voy a marcar, de hecho Porque luego siempre No sé dónde están, tío Ahí está Ahí tienes un tipo Vale Vale, pues vamos a ir al sitio de aquí Aquí A ver si podemos ver algo ahí Al cien por cien es con todas las armas Es con todas las armas Todos los hechizos Y todos los talismanes Por eso estoy revisando Todos los rincones También porque lo estoy haciendo sin guía, ¿no? ¿Sería más fácil con guía? Sí Me suena los huevos Me gusta explorar en este juego, la verdad Vale, es este castillo el que marcaba ¿Hay algo arriba? ¿Puedo ir por aquel lado? Oh, shit No hay nada Con lo que pueda subir yo ahí, tío No hay ninguna forma, ¿verdad? Esto es lo máximo Pero eso no me va a permitir subir ahí Pues no creo que haya nada ahí Nada, ni de coña Nada, lejísimos, lejísimos Pues no entiendo qué marcaba el otro tío Pero vale Eh, vámonos a Oh, a por la cárcel esta Ahí habrá batallita buena Bueno, buena depende Porque estamos bastante mamados Álvaro, qué chorrada, tío Estás diciendo Pero porque os parece graciosa la palabra gay, tío No entiendo Jaja, Álvaro dijo la palabra gay Ríanse Ríanse, chat Uso la palabra gay Madre mía Comedy genius No le digo de broma Es en serio Álvaro Si lo dices en serio Entonces lo que eres es estúpido Ha pasado de ser poco graciosa a estúpido Tú decidirás lo que quieres ser Álvaro Aquí tiene que haber algo o qué No Nada Nada, nada Revisado esto Mierda, ahora no puedo abrir Bueno, estas son las ruinas que había A ver si encontramos La Vale La entrada La cual es esta Si hay que un boss Es un boss mierdecilla O igual ni siquiera es un boss Oh, hay varios Amigo Muerto Nada, esto ni siquiera es un boss Igual hay alguna ceniza o algo O sea, tampoco sé la gran cosa lo que hay aquí La guadaña alada ya la tenía Esa guadaña dicen que está bastante guapa Lo que pasa es que yo nunca la he usado Igual es otro arma que podríamos usar Mira, tengo dos además Puedo ir doble guadaña alada Bueno, doble no Doble no porque gastaría muchas hombropiedras Pero dicen que esta está bastante guapa Chequien Hace, solo hace eso Creía que hacía más Creía que hacía más Dicen que la guadaña alada está bastante fuerte ¿Qué requiere? Fe, ¿no? Fe 24 Tengo fe Coño, ¿y esto no lo puedo usar? Ah, porque tengo fe al 40 Las guadañas nunca las he usado Es que, de hecho, solo tengo dos Pero, ¿y cómo se ven dos guadañas aladas? Se ven cool el ataque doble Ok Mierda Uh, está guapo Hostia, me mola, eh Me mola el rollo Va, vamos a subir las guadañas No Tengo que enseñaros primero la Bueno, primero vamos a buscar un sitio para guardar Luego subiremos las guadañas y el otro arma que os quería enseñar Ahora no le quitamos nada, tío Con esta guadaña no podemos pegarnos Hasta que no las subamos de nivel Mira, ahí está la cárcel Vamos a la cárcel He oído algo Ajá No Boom Igual la tenía, no lo sé Esperaba que pegara más rápido No sé Las armas aquí no suelen pegar muy rápido Excepto las katanas Joder, esto me cuesta una espada Vale, a ver qué tal A ver qué tal esta cárcel No sé lo que hay aquí, eh Vamos a tomarnos esto No quería usar eso, quería usar esto Veamos quién es el compa que hay aquí Compa ¿Quién eres tú? ¿Qué tal tu vida? Bueno, no está No tiene poca, no tiene mucha Wow Yo sí que tengo, yo sí que tengo mucha Para él Madre de Dios Si le pego con las dos espadas ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No te esperabas este fuego ahí, eh, amigo ¿Qué? Ah, este congela Eso no me lo esperé Hostia, qué perro Vale, vale Buah, no me sé nada de los patrones de este tío Dios, qué pesado Cuidado Le quitamos mucha vida Pero es un puto pesado Sí Creo que le puedo saltar ahora Saltado Ahora No ¿Cómo fallas ese tío? Golpe, tío Ahora Si No llego a estar tan chetado Igual habría costado Pero todo para cicatriz de Radagón, tío Eso ya lo teníamos Es la que estoy usando, además Ah, qué susto, digo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cicatriz de Radagón Es peor, tío La cicatriz de Radagón es peor que lo que yo ya tengo Vale Vamos a la iglesia Y ahí habrá una gracia Y podremos comprar Eh, bueno Podremos ir a Buffar la otra arma Has matado el boss Donde están los gigantes Del ave de la muerte No sé exactamente A qué boss te refieres ¿Al ave de la muerte en sí? ¿O al gigante que hay allí? Bueno Sí Es la respuesta A los dos Mira Podemos subir otro nivel Que ya cuesta subir Voy a subirme solo la vida Hemos llegado a un punto que Cuando llegue a la nieve De nuevo, tío Malenia o Radagón Me destrozan la vida Me destrozan la vida Ahora mismo Radagón me mata de dos golpes Sea como sea Entonces voy a subirme la vida a tope Ah, mierda Acabo de clicar algo Que no debí Pero ¿Por qué no puedo salir de ahí? Joder, tú De verdad Este juego a veces, eh Vale, a ver Ah, mierda Ahora no tengo runas ¿Verdad? 9000 runas Creo que no es suficiente Vamos a Conseguir alguna runita extra En estas ruinas Tal vez Porque si no No puedo Es para que evite el instakill ¿El qué? ¿Lo de la vida? Sí La vida no es worth Subirla por arriba del 70 Lobo Blasco, tío Que es el New Game Plus 2 Tienes que dar al chat consejos Lobo Blasco Que eres suscriptor Pégale, pégale Pégale ¿Qué es eso, tío? ¿Qué cojones? Dios mío ¿Pero cuánta peña hay aquí? Fíjate que mete Mientras Más asquerosa sea la zona Más peña mete, eh Va a matar No es mágico Me preocupa más el resto Que Que esto, la verdad ¡Wow! Han tardado 7 años en bajar Pero cuando ha bajado Me ha reventado Voy a esconderme aquí A ver si hay un boss aquí Antes de nada Eh, ¿qué cojones? Mentiroso más adelante Amigo más adelante Por lo tanto, piénsalo bien Ok En primer lugar Aldo ¡No! Eh, ¿qué tal? Oh, qué buenas datas Creo que la están Están torturando No, ya no dice nada más Tío, las misiones secundarias De este juego Son horribles Vale, vamos a matar rápido A este tipo El cual da mucho asco Y es muy lento ¿De qué está muriendo? ¿De qué está muriendo? No entendí muy bien ¿Qué asco me da? ¿Me ha dado algo? Creo que no ¿Se ha muerto solo por Eh, que mi lágrima estaba ahí ¿O qué? El cambio climático Lo mató Eh, vale Nada, tenemos esto, tío Mira, la hechicera esa ¿Nos sirve de algo esto? Hombre, de algo servirá ¿No? Pero tampoco Nos pasamos ¡Burrito! ¡Sálvame la vida! Que me enveneno Vamos para allá ahora Ahí sí que hay una gracia Golpeala No voy a matarla No voy a hacer ninguna cosa De las misiones secundarias Hasta que Haya llegado más o menos A Malenia Y ya pueda completar Todas las misiones secundarias Básicamente ¿Qué tal, bro? ¡Wow! Es para las pedras Por lo menos, tío Gracias También lo voy a comprar Me quedo otra vez Sin runas Pero bueno Este es para nada Habla sospechoso, eh Eh, vale ¿Qué me queda por aquí? Nada Aquí hay tumbas Me pueden servir Igual por la playa Podemos encontrar algo Quién sabe Pero todo apunta a que no Todo apunta a que no Increíble los bots Los franceses, dirás Vale, nada por aquí Nada, son runas Además, malillas Todas Esto ya podía escalar Un poquito también Igual que Escalan los enemigos, ¿no? Que hubiesen más runas buenas Me mataré a todos estos Porque son un poco pesados Y creo que lo único que me queda Es subir a la torre Porque por toda esta zona Recuerdo haberla revisado Y no había nada Aún así voy a entrar por aquí ¿Qué pasa? ¿No están tus compas lobos? Tú, pero ¿por qué tardas Siete años en golpear? Vamos a mirar por acá Nada, ¿no? Nada Nada, nos vamos Nada, nada, nada Ok, al torreón ese El torreón ese, la verdad Tampoco es gran cosa O sea O sea Solo Igual para cargarnos Al golem que hay por ahí Y Y tenerlo desbloqueado Y ya está No hay mucho más ¿Aquí arriba qué? Ahí arriba qué hay Piezas de runa, ¿no? Eh, que ibas a silbar algo Ibas a pitar Mierda, ¿por qué me bajé, tío? Nada, aquí no hay nada Estos son Estos son dos estructuras Solo para que estos se Defiendan Pero no hay nada En las estructuras Vale Vale, vamos a A la torre esa Voy a mirar el lago este antes Pero Creo recordar que tampoco Había nada en el lago Y arriba ya hemos ido Por aquí tal vez Me he dejado algo Nada Nada Nada, a ver si en el lago Está el bicho ese El cual me ayuda bastante Voy a intentar matar Este ¿Dónde está? Me he cargado la bola ¡No! ¡La bola! Ah, la bola es una mierda La bola es de las de Que me recupera los Las curaciones Bueno Bueno, sí, vale, vale No sé, me lo voy a cargar solo Porque me han pegado Amigo, vas a morir Prepárese Qué ilegal lo que me acabas de hacer Atento ¡Pam! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Dead! Si no me hubieran golpeado Yo no les habría golpeado Que conste Pero vinieron a por mí Nada, aquí no hay nada De nada Todo esto ha sido Desperdiciar Recursos Bicho de mierda Este tío De verdad ¡Oh, Dios mío! A tomar por culo El bicho Lo vamos a dejar en paz Gritan los que están ahí arriba Ah, mira Hay un caballero Por lo menos Vale Vale El caballero puede dar un poco por culo La verdad Vamos a hacer esto Le joderemos bastante A casa Y a casa, amigo ¿Qué tal? ¿Qué tal esto? ¡Bum! A casita Compa Joder Es que El fijar cámara De este juego Qué malvado Bien Dejen de gritar, hombre No sean pussies Vaya pussies, gente En total Los clavan ahí en la cruz Y se ponen a gritar De verdad Vale Y nos vamos Y nos vamos Este es el masacrador Hombre, estamos muy chetos aquí Pero vamos Poco a poco se va a ir complicando Una maldita barbaridad Es que hay un salto de dificultad En este juego Que no me gusta nada Eh, que es cuando llegas a la nieve A la zona de la nieve O sea, el juego es como Too easy Si has levelado mínimamente Pero mínimamente Ni siquiera Ni siquiera te pasas Y de pronto Llegas a la nieve Y es como Bro, si eres una mierda ¿Sabes? ¿Qué te pensabas? ¿Que ibas bien? No, no Eres un mierdas Vale Y nos vamos A por el golem ese Y luego podremos subir Las armas que quería subir Y la quiero probar Contra un boss, tío ¿No había una gracia aquí? Ajá Ahí está La torre de Malenia Ya A la torre de Malenia No podemos entrar Solo podemos cargarnos A este tipo Que confío en que nos dé Algunas runas Buenas Aunque está muy subido De nivel este Para nosotros Bueno, para nosotros No, ahora mismo Para La primera es que llegas aquí En verdad La verdad es que Ahora mismo Deberíamos machacarlo Más o menos ¿Rocas? Ven aquí no voy a ir No voy a ir Yo no voy a ir Ya te apañarás tú Yo no voy a ir No me da No me da, tío Ahí, ahí ¡Oh, qué buena! ¡Ah! 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 ¡Cayó! ¡No cayó! ¡No cayó! ¡No cayó! No cae No cae Tiene resistencias El cerdo ¡Qué cabrón! ¿Podrías dejar de irte Al barranco, tío? Es que no lo entiendo De verdad La puta manía La puta manía Al barranco de nuevo, tío Yo, de esta peña De verdad Es como que quieren Suicidarse Y el juego no les deja ¿Qué hace? Es que es tonto Del culo ¿Qué hace? Ah Era fuego No entiendo ¿Cómo me ha quitado Tanta vida? No lo he desequilibrado Ni una sola vez Pensé que estas armas Desequilibraban más Ahora Pero ya Me vale verga Lo que le hemos hecho La verdad Bueno, algo nos ha dado Vamos a subir armas Vamos a subir armas Vamos a subir armas, tío Vamos a subir esa Del aguijón Que os he dicho Y no sé si la Uf Es que es Para subir la guadaña Tendría que subir Dos guadañas, tío Y me quedo Sin umbra piedras, creo Vamos a chequear Pero la guadaña Creo que ahora ya no tanto Pero la guadaña Decían que estaba Muy, muy fuerte Antes del primer parche Este es Este es Hostia, mil y pico A ver, tengo 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 cuatro De nivel dos Tengo solo tres De nivel tres Tres umbra piedras De nivel tres Este es el único Que no De nivel cinco También De las demás Tengo cuatro Pero No tengo Suficientes runas Tío Joder Tú haces colección De lunas doradas No La verdad Yo si las tengo Las gasto No Es que no Aún no le he visto Otro uso Aparte de gastarlas Vale Pues vamos a quitarnos Esto Y vamos a equiparnos Esto Podríamos ir doble hacha Pero yo creo que Teniendo esto Mejor un escudito ¿O qué? Pam Oh, se pasa a ser Cargada pesada Señorita Huthuth Muchas gracias Por ese ride Bienvenidísimos todos ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis todos? Bienvenidísimos ¿Qué estabais haciendo A estas horas de la mañana? ¿Qué estabais haciendo Gente? Bienvenidísimos todos Los que venís de parte De la amante de los pájaros Yo estoy aquí Ahora dándole un poquito Al Elden Ring Que tengo un vicio Muy grande Estamos bastante mamados Estamos en New Game Plus 2 O sea que ahora mismo Todo nos está resultando Un poquito fácil Pero se complica El juego es cabrón El juego le sabe Demasiado feliz Para estar jugando Al Elden ¿Estás bien? Es que estoy en New Game Plus New Game Plus 2 Estoy nivel Soy nivel 200 Y estamos al inicio Del juego Entonces ahora mismo Estamos reventando De una forma Que los bosses Están flipando De hecho Ahora lo estoy aprovechando Para estar probando Combos de armas Y cosas así Y ahora vamos a probar esta ¿Ves? Todo esto ya está Aquí no queda nada Que tengamos que probar Esto creo que nos lo cargamos También Ahora mismo No hay bosses a la vista Para probar bien Este arma ¿De cuánto te mata Radagon En New Game Plus Soy level 320 A mí con 40 de 40 de Vitalidad En New Game Plus Me mata de 3 golpes Asumo que ahora Me matará de 2 Pero Es una No entiendo este juego Porque ahora mismo Esta zona Esta Esta Y esta Me resultan súper fáciles Súper sencillas Llegas aquí Y eres un mierdas O sea Eres la última mierda Del mundo Cuando llegas a la zona De la nieve O sea Es un salto de dificultad Muy muy bestia Viendo a la señorita Hudhud Y doblando ropa Mira Siendo ¿Cómo es? Ah mierda Amortizando el tiempo Eso pasa en todos los souls Pues no me gusta tío Por ejemplo Se nota El cambio de dificultad Que hay de aquí Aquí se nota Y aquí se nota Y aquí se nota ¿Sabes? Va en aumento Y aquí se nota Va en aumento Va como por aquí ¿Sabes? Y llegas aquí Y haces ¡Pam! Me parece Feo Me parece Mal diseño ese Vale Podemos llegar aquí Esto no tenemos que revisar aún Aquí con el de piedra Es que nos queda Un poco Un dead necrolimbo Nos hemos centrado en Ah bueno Podemos liberar El bicho este Vamos a hacerlo Es como ser rito En lactam Y llegar a Europa ¿Cómo? ¿Cómo? Nada Si eres rico Eres rico Claro Es que ahora Estamos humillando Voces Es bastante Basto Pero bueno Ya me lo tuve que currar La primera vez Que me enfrenté A ellos ¿Sabes? Suficiente para mí Vamos a limpiarle Los callos Le hacemos la pedicura Al bichín Buah este Este arma es la polla Para esto Como no rebota En las piedras Lo estoy bajando muchísimo Ya está No Creía que ya estaba La mecánica esta Está chula Tío Pero El hecho de repetirla 80 veces Durante todo el juego Pierde un poco Ahí está Ahí está Ahí está Vale Este es de los buenos Porque tiene la campana Entonces Voy a mover esto Aquí Y me lo guardaré Por si Por si necesitamos Otro arma Que ahora mismo No necesito nada Entonces De hecho Solo tengo a Godric Poco arma Vale Vale Yo creo que toda esta zona Está bastante Y toda esta zona También Me faltaría esta zona La cual me manda Caerle Igual esa zona La dejamos para el final Pero este castillo ¿Qué? Ese castillo Si que tiene buena pinta Para Para ir ahora Pues que pena Que ayer No pudiese participar En el torneo Estuvo muy bien El de El del Mario Kart A mi es que el Mario Kart No es el juego Que más me entusiasma Ya os lo digo Lo siento Podéis funarme Champini Muchas gracias Por el resup De nueve meses de tacos Se agradece un montón Champini Bienvenido al club De las gambas El de los llarados Fuera Fuera ¿Dónde es? ¿Por dónde bajo ahí? Oh dios Pateo Eso no lo considero funa Es respetable Sí que cuando juego Me divierto Pero me cuesta mucho jugarlo Me cuesta mucho jugarlo Sobre todo si nos juntamos Algunos amigos y tal Lo veo Es divertido Me divierto Pero un rato Y cada mucho tiempo Ok Vale Aquí tampoco he explorado mucho Pero quiero que aquí no habrá mucha cosa Porque al final aquí Como está rápido este cabrón Al final aquí queda el meteorito Y tal Y aquí es donde te teleportan Creo No O no es esto El puto oso Otro oso No Esto no es donde te teleportan O si lo es Creo que no O si lo es No Te teleportan En estas ruinas Pues mira Ya que estamos No hay avisos de trampa Talismán con hacha Si lo tengo ya Porque aquí ya había venido yo Sí Mejor ataques cargados Ah que mierda Ve Ve Este no se despierta Oh A ver Quiero probar Mira lo ves Tres golpes Tío Y está aturdido Y está atravesando una roca Es fuerte este arma Hemos aturdido al oso De tres golpes Cuidado What is this? Es un mensaje del juego Negocio abierto ¿Qué? Sí vale De acuerdo Nos vamos Es que literalmente Es el primer dúo Entre las dos primeras respuestas Y al final De la tercera Me vienen seis rojas Un azul Y de todo O sea A ver si no es el juego Más justo del mundo Pero precisamente Por eso lo puedo jugar yo Porque yo soy más malo Que una piedra Y si no fuera Por esas cosas Quedaría el último siempre Esto me da igual No hay una gracia Por aquí Tío Espero que Que haya una gracia Adentro Pero que Joder Lleva los inputs Estos siete años Atrasados Vale Mira Vamos a probarlo otra vez Este no se aturde Se aturdió Se aturdió Es muy bestia Es muy bestia Este arma Gasta mucho En muchas taminas Sí Pero como tenemos un montón Ojo tío Ni una gracia Ni una sola gracia Tío No sé Puta rata Puta rata Pero que 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 Por que quitan tantas Las ratas Tío Ni siquiera Los bosses Quitan tanto O sea Margit Quita menos vida Que esas ratas Esas son cosas Que no Que no me gustan De los souls Por que un enemigo Random A donde iba Esa fuela De fuego Eh cabrón Mierda Porque un enemigo Random Puede quitar Tanta vida Pero luego Margit No Sabes Pero Radagon Si Es que A la mierda Vaya hostia Mete esto También Para tener Esta distancia ¿Qué es este arma? ¿Qué es este arma? Tío Ah Este me da La ceniza esa Bueno Tengo que Vale Ya Eso es todo Lo que me dan aquí No Algo más habrá ¿No? Aquí arriba Un medallón Puede ser Puede ser Nin Games Muchas gracias Tío Por esos Por esos Dos mesetacos De resu Muchas muchas gracias Nin Games Por ver el canal Si El medallón Vale Vale Pero me esperaba Una gracia Tío Me esperaba Va a poder Guardar Por aquí Bueno Así no Había Un cuartito Por aquí Y creo que No hay más Cosas en este Castillo Tío Enfoca Enfoca La rata Esa Toma Alguien más Alguien más Venga Cuartito limpio Aquí no hay Literalmente Nada ¿Por qué Hace esto? ¿Qué es el cabrón? No hay camino Oculto Más adelante Por lo tanto Mentiroso Más adelante Vale Vale Pues Tío Tenemos El fuerte ¿Qué es ese cacharro? Está guapo Menudos Cebollazos Mete Y aquí no hay Gracias por ningún Lado Igual aquí Tío Esta zona No la he explorado Ah No puedo aquí Pero tienes la noche ¿Cómo? ¡Ah! A ver Ay Quiero subirme también Esta ceniza Para no usar la lágrima Tío Mimética Que está muy fuerte ¿La noche fuerte? Sí Lo puso José Que jugué ayer En su vídeo Referencias a Fortnite Referencias a Fortnite Daniel Muchas gracias Por los 8 mesetacos De Result Tío Muchas, muchas gracias Menor que 3 Para ti también Daniel Muchas gracias Tío ¡Ah! Me cago en mi vida Ahí ¿Eso qué es? Nada ¿No? Nada Vale Vamos a ir arriba Si esta zona Es como que no es Para explorar Ahora Esta zona Es para explorar Cuando haya caído El meteorito No era un enemigo No sé por qué Lo he hecho Gente Soy un sádico Hijo de perra Y por aquí No hay nada Es otro camino Hacia allí El cual me da Bastante igual Vale Lo tenemos Todo Tío Nos faltaría Esta iglesia Pero esta iglesia Igual la pillamos Cuando vayamos Camino A A Caelid Igual que esto Pero esto Igual no Estas catacumbas Igual las podemos Explorar ahora Vamos a explorar Esas catacumbas Pero ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Buenas, Julie Aquí se da algo, ¿no? Vale Vale, vale, vale Vamos a la zona esa Que está al final De este río La verdad es que Este arma está guapa, tío No sé dónde la he sacado La verdad Si os digo la verdad En la primera run No me cosqué De ningún arma En ningún sitio ¡No! Este no sabía Ni que estaba aquí Vale Ya está, ¿no? Sí Este me lo encuentro Otra vez En la nieve Y me lo cargo La verdad es que Nunca sé Cuál es la quest De este Siempre me lo cargo En todos Pero va Esta vez vamos a Dejar que sobreviva Sí No voy a luchar Contra vosotros La verdad Ignoramos a toda Esta peña Y aquí llegamos Vamos Molaría, tío Que en el New Game Plus Esto ya estuviese Desbloqueado En plan La puerta del boss ¿Sabes? No sé Te necesitas reclamar La llama del caos Pero a partir de ahí Ni idea de ese hombre Buah Es que las misiones secundarias De este juego, tío O sea, yo entiendo El rollo de From Software De No voy a dar Ninguna pista A nadie Pero Igual un menú En el que me saliesen Las quests Sí No lo llames Menú Llámalo Diario de quest Un diario En el que me diga Ve aquí Ve allá Este te ha dicho Tal, tal cual No sé, tío ¿Sabes? Quiero decir Si ya Ya tengo un sistema De pingueos Que más te da Que un tío Me pingue algo En el mapa Esto es raro Porque está aquí ¿Qué es esto? Ok Bajad Bajad otra vez Vale, bajad tú también Vean lo que pasa Bajad tú también Ven No, mira Si apenas me estás viendo Aquí no me ves Si me escondo aquí No me ves Tienes que venir ¡No! ¿Quién es este? Damn it Odio a estos tíos De verdad No tengo la mejor arma Para enfrentarme a ellos También te lo digo Vale ¡Hay más! Toma por culo ya Amigo Una puerta se ha abierto En algún lugar Se me ha olvidado eso ¡Eo! ¡Eo! ¡Oh, shit! Ahora aguanto más De lo que me esperé Tienen 80 flechas En el cuerpo, tío Y ahí siguen Vaya cracks Vale Y ya está El boss está aquí, tío Bueno Esto Mazmorra ha sido corta Vale, a ver Qué tal este arma Contra un boss de verdad De verdad Mucha gente No le gusta Que le marquen Dónde ir Pero luego Estos son los primeros Que os harían guiar Ya Es que no tiene Ningún puto sentido Que estés aquí En este juego No, es mucho mejor así Sin que haya algo En el HUD Que te lo marque Cuando luego tenés que irte Al puto YouTube A buscar un tío Que te haga la quest ¿Sabes? Pues déjame elegir ¡Eh! ¿Qué tal? Ahí está, tío Es darle tres veces Y los tuneas ¡Oh, oh! Le he dado una de más Le he dado cuatro, claro Estuneado Tres veces Y estuneado Y le venimos Y le hacemos ¡Pla! ¡Pla! Madre de Dios Este arma está rota La vamos a tener que dejar de usar ya Igual no podemos Las guadañas, tío Al menos una Al menos una Porque este arma No tiene mucho sentido Ahora mismo Este salvaje Es muy bestia Este arma Nunca la había usado La hemos subido ahora De nivel La tenía a nivel cero Pero Es Es excesivo Es excesivo El abuso La verdad Vence un jefe Del hielo No lo sé Habría que probar Habría que ver Cuánto estunea Porque si esto estunea A Malenia De tres golpes Si esto estunea A Malenia De tres golpes Cuidado Vale Sabéis que nos ¿Esto qué es? Mira Vamos a revisar Esta zona Que es lo único Que me falta Por revisar Y Creo que es solo esto 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 Y ya podremos ir Al castillo de Godric Que ya hemos derrotado Godric Pero hemos entrado Por la puerta principal Metiéndonos hostias Con todos Y tal ¿Sabes? Entonces Pues eso Iremos a por el castillo De Godric Pero más calmados Más calmados O sea Es que es muy bestia Que Que de tres golpes Estunea Entonces Ahora que tenemos 24.000 runas Vamos a A mejorar la La ¿Cómo se dice esto, tío? La guadaña Vamos a ir al puto nombre Esta guadaña Y si Nos vemos que va guay Igual usamos doble Guadaña Me mola, tío Es que Ya sé que no es lo mejor Eh Hacerse una build En el que tenga 40 en todo ¿Vale? Menos en inteligencia Que está un poco pocha Tenemos 40 en todo Pero ¿Y lo divertido que es Poder elegir cualquier arma Y usarla? ¿Sabes? BAM Ya está Ahora la probaremos Vámonos A esas zonas No, Derry No me faltan ideas Lo que me faltan son ganas Derry Y si no tengo ganas No subo ¿No entiendes? Vale, a ver Ay, me esperaba Que lo dejase en el suelo A ver Vamos a probar con esto Ay, es muy rápido La skill esa La verdad Es muy, muy rápida Pero tampoco Me va Contra los bosses Tampoco me va a ser God No, por aquí está El atajo El atajo no me interesa Vamos a ir a este sitio Wait Me he dejado esto puesto Mejora la cosa de rayitos Para ver si puedes vencer Muchos jefes de hielo Ya tengo Ya la tengo mejorada Al nivel 9 No puedo mejorarla más Porque para mejorarla más Necesito umbra Piedras de dragón Y esas no te salen Hasta el final del juego ¿Algo por aquí? No, no Me he cargado al boss Mira, vamos a probar con esto Nada, pero le quito Le quito Más o menos Al final todas las armas Quitan eso Mil y pico Uf, pero se tunea rápido ¿Le ha pegado sangrado? Me lo ha parecido a mí ¿Este arma pega sangrado? Oh, provoca hemorragia No es una gran hemorragia Pero provoca hemorragia Uh, está guay eso Oh, what is this? La línea de cristal de fuerza Wait, wait Ah, bueno Y eso igual sí que lo tenía Pero la verdad No estoy seguro Vale, vamos para allá Hay que bajar por este caminito ¿Quién eres tú? Amigo, chequitis Es muy rápida la guadaña Va muy guay Sí que me molaría usar dos Pero es que No quiero gastar más Humbropiedras, tío En esto Ah, pues desestabiliza Lo suyo Ah, el ataque Hace las dos cosas Creía que tenía que pulsar Ok Vamos al tipo este Le compramos las cenizas Que tiene Porque me sirve Tener dos cenizas De algunas ¿Cuántas veces has reiniciado La partida? Dos Sin habilidad ¿Cómo? Confiere afinidades Y habilidades a un arma Sin habilidad Ojo, Yuli Ojo A Inu Buenísima, Yuli Muchas gracias Hostia, se le acabó justo hoy A Inu Entonces el sub, ¿no? Porque ayer estaba Muchas gracias, Yuli Enorme Enorme, gente Aplausos State claps en el chat ¿Esto qué es? Confiere afinidades al arma Pero qué afinidades Sin habilidad Se llama Pues yo voy a comprar todo Porque me sirven tenerlas todas Venga, de nada Amigo, eh Venga Hasta que nos volvamos a ver Vale Tenemos eso Creo que faltaría Solo esto de aquí Porque en el laguito ese Creo que no hay nada Y nos vamos al castillo Papapapam Se acabó a ir de hecho Ah ¡Oh! ¡Oh, no! Llamé la atención ¿Ahora qué? Verdad Le he pegado a todos Un golpecito ¿No os pasa que Pues da palo Desperdiciar un golpe fuerte Para quitar solo Una rayita de vida Chiquita Perro Perro Podría tratarse Podría tratarse de perro No hay más guadañas, tío Es muy raro Que lo único que tenga Sean dos guadañas De estas mamadísimas Vale Haré contra el jefe este Lo que pasa es que Hay mucha peña, tío Me cago en todo ¡Perros! 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 ¡Oh! ¡Me choqué aquí! ¡Se corra! ¡Ah! ¡Ah! No podéis venir De uno en uno, ¿no? Le he dado dos veces, tío Hostia, esto es sensible Esto, eh Ahora Tiene algo ahí, eh Le he aplicado Un estado o algo, tío O se lo ha tomado él Porque él tiene ese humo, tío ¡Ay, Dios! El perro de los huevos, tío Es que Te he stuneado De una forma ¡Wow! Buen cambio ahí ¿Qué es esa? ¿Qué es esa nube, tío? ¿Es como funciona este arma? ¿Es algo? ¿O es que se ha tomado algo? Podría tratarse de perros Pero de un montón de perros ¡Qué asco, tío! Lo siento, perrito Esto me da más pena Matarlos Que los lobos Esto es un perro De verdad Oh, shit, tío Porque tengo un millón De viales, si no Esos me habrían machacado A ver cómo es esto ¡Oh, qué guapo! ¡Holy shit! El ataque sigiloso De este arma es brutal Los movimientos del agua Están guapísimos, eh Del arma He dicho agua, creo ¿Vale? Ah, el escudo del blason Vale Y por aquí Tiene que haber una cueva Que no hemos explorado En esta partida, ¿no? Por acá ¡Ajá! Hostia, muy escondida, eh ¿Podría tratarse de perros? Hostia, es que los perros aquí Cuidado Vale Vale Vale, a ver qué tal esto Encontrar el bosque Ahí aquí, tío No Nos pasamos esto Más o menos rápido Es que estas mazmorras, tío Siempre tienen algo oculto Entonces explorarlas No es lo más rápido del mundo Oh, tío Encima esqueletos Uff, ¿por qué? ¿Pero qué haces? Pero, tío ¡Holy shit! Igual esto es lo mejor Igual Ah Sí Vale Eso va a ser lo mejor Esqueletos ¿Y tú qué, tío? Aquí hay un esqueleto Me raya que hasta que no llegues a cierto punto El esqueleto no se active, ¿sabes? Ven, amigo Ven un segundo aquí Ven un segundo aquí Verá lo que pasa ¿Ves? Sí, tío Le he puesto al esqueleto también esa cosa Rara Gente Pros del Elden ¿Qué es esa cosa que le aplico a los enemigos? Fe Cree Cree en Dios Magikarp, amigo Cree ¿Qué le aplicas? No sé Como un humo blanco Como un humo blanco Puede ser que podría tratarse de trampa Y la emboscada Aquí está la emboscada A ver Mira, ¿ves ese humo blanco? Normal Pío Hora de venganza Ajá Venganza ¿De qué? Uchigatana Oh, nice Ya tengo dos No sabía que era aquí la Uchigatana, la verdad Pero me gusta Ahora estáis aquí Qué cabrones A ver, tío Los tiráis abajo a los dos Vale, tú no Ah, que hay más Sí que Abajo Abajo Muerto ¡Ah! Dos sustos Mira, mira Fíjate en el ¿Ves el humo ese? ¿Ves el humo? Como que les arde, tío Les arde la fe Coño, son un montón Son un montón, tío Pesados Vale, pero aquí está el final Pues arde la fe Os quema el poder de Magikarp Tengan fe La Uchigatana doble con Sepuku Es la más rota posible No, hay una más rota del Sepuku Que es la de La doble espada esta de los sacerdotes De sacramento, de esos Esa es una maldita bastada Das un salto y has provocado sangrado Cuidado con la espalda ¡Nada! Nos servimos en un estado que hace que no se puedan curar los enemigos Guapos, vaya puta mierda ¡Oh! ¿Para Malenia? No, igual eso está guay No, no, que se cura el otro, tío No le hagas eso Que pierdes mucho tiempo Vaya inútil Me cago en todo Al otro Dios Vale Vale, a ver Ya está, ¿no? Ahora venimos por aquí Y aquí al lado tiene que estar lo otro Pero claro, si lo único que hace esto es que no se puedan curar Es un poco mierda ¿Quién es? ¡No! ¡No! ¿Hay esqueletos? Porque tiene poca vida ¿Cómo se le ha caído la vida? Vale, vale Vale, le sabe Ah, no, a ver Sí, yo pichando eso ¡Ja! ¡No te puedes curar! ¡Ja, ja! Bastante guay eso ¡Uf! Bastante opción ¡Uf! Le di los dos Le di los dos Muy pasiva esta, tía ¡Ah! Me da la daga esta Bueno Bueno, y algo más ¿Su ceniza? ¿Puede ser? Raíz mortuoria Vale, vale Las raíces mortuorias tengo que encontrarlas todas, tío Porque creo que eso es algo que no hice la última vez No sé cuántas son todas, pero Las intentaremos pillar todas ¿Qué tal el círculo del diálogo, eh, Gavillor? Muy guay O sea, que solo funciona para el PvP Vaya mierda Vale Y todo esto ya está, ¿no? Aquí no hay nada Aquí recuerdo Que están los Los golems esos Pero nada más Podemos ir directos al castillo Desde aquí Desde Margit Desde Margit Este arma está guay Creo que no está rota, tío Como para estar usándola ahora ¿Pero no te habías pasado el Elden Ring? Sí, sí Si este es el New Game Plus 2 De Symphony O sea El vicio es real Hostias ¡Adiós! ¿Veis? Por ahí entré la última vez Por ahí entré la última vez Por eso no tengo nada de aquí Eh, de bloqueado Y aquí hay cositas Se vienen cositas Por cierto Eh, The Symphony Te veré pronto Te veré pronto Podría tratarse de De verte Así sin Solo para hypear ¿Sabes? Sin nada más, chat Mala suerte Oh, wait ¿Puedo hacer esto? Visiones de reencuentro Oh, buenísima esa frase Me ha molado, me ha molado Podría tratarse de reencuentro Ojo, chat Se vienen cositas Amigo más adelante Buenas frases, chat Eh El pollo este se podría ir a la mierda Creo que los enemigos voladores Son los que más odio de este juego Con una diferencia tremenda, eh Cosazas, eh Pinta muy, muy guay Pinta muy, muy guay La verdad Nah, tío Que asco Vean los putos pájaros Por favor Perdón Perdón, si queda alguien De la raíz de señorita Jujut No le digan que dije eso Ah, de verdad, eh Vale Vale Vale, estamos bien No, no estamos bien Hay más pájaros, tío Vale, creo que aquí hay una gracia O no Recuerdo más o menos esto Sí, vale Vamos a pillar la gracia Antes de nada Solo tocarla Oh, cómo recuerdo esta parte Qué asco Cuánto recuerdo esta parte Qué asco Mister O M Rubieta Muchas gracias por ese subprime Bienvenidísimo A la religión de los Magi Gars O bienvenidísima Vale Uff Mmm Eh What is this Curioso que no haya nada aquí Pájaros Ahí sí que hay algo Uff Saetas Menos mal que vine aquí Allí hay algo Allí hay algo, tío Y es Y yo he entrado por ese agujero Mierda Tengo que volver Podría tratarse De podría tratarse Es que las frases de este juego Son god, tío A ver Ojo Ojo Pero ahí arriba sí Estoy truco Actuando de nuevo Que estoy truco Vale, aquí no hay Absolutamente Eh, sí, 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 sí Podría ser esta La zona que he visto Desde allí, ¿no? Sí, tiene toda la pinta Sí, 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 sí Podría tratarse, gente Podría tratarse En Binding of Isaac Entraste al útero azul Tío, no tengo Ni fucking idea De lo que me estás hablando ¿Qué planes tienes para comer hoy, Steve? Hoy tengo pechuga empanada, gente Hostia, son las 2 y 20 ya Vale, vamos a explorar un poquito el castillo Y comemos con los monetes Y luego cambiamos Vale Oh Fuck Pensaba que era por aquí No, será por aquí arriba Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿O qué? ¿O qué? Hostia, invita Esa Hay una casa de comida por aquí Que es la hostia haciendo eso Nedo doblado Ah, sí, por aquí es Por aquí es Vale Vale Grasa de fuego Yo para eso no me doy una vuelta tan grande, la verdad Yo para eso El pedazo de vuelta que hemos pegado ahí Para una grasa de fuego Dura, ¿eh? Vale, vamos por acá Y miramos el otro lado Pero es que quiero revisarlo todo No quiero dejarme nada O sea, vamos a hacerlo todo Al 100% ¿Tiene pájaro? ¿Pájaro? ¿Podría tratarse de pájaro? ¡Oh! Es que es un cabrón Es que es un cabrón ¿Algo por aquí? Desdeñable ¿Ese es el que le señalaba al pájaro? Sí Vale Nada por aquí tampoco Veo otro pájaro de mierda ¡Ah! ¡Ah! Me ve el tío He ido a pegarle ese Porque ya lo tenía fijado Y me lo cargaba Que estaba sin mirar Qué bien son dos, tío Qué asco ¿Y si hago así? Vale Mal plan Mal plan Ah, qué asco, tío ¡Ah, qué asco, tío! Es que, tío ¡Uf! No es como un cofe ¡No me hagáis pillar ríos de sangre! Tío, es que No paran de huir Los muy hijos de perra Solo se acerca El que no tengo fijado Oh, qué asco, tío No Eso no vale de un huevo Mierda Has fallado el último golpe, cabrón Eh, si borrasen los pájaros De este juego Yo creo que no hay Ni una sola persona En que dijera Buah, lo que hemos perdido, tío La experiencia que nos acabamos de perder Ni una sola persona Que haya jugado en el Den Ring, eh No tengo pruebas Pero tampoco dudas O sea Mierda A ver qué Vale, a ver qué Bien No son dos Ah, se me olvida que son dos Bueno, está bien Oh, Dios Y el caballero ese me va a joder, eh Me acuerdo del caballero que hay aquí arriba, tío Vale, avanzamos esta fase y cambiamos Me gustaría haber avanzado más Para enseñaros cómo matar a un tipo Muy gu... De forma chachi Pero no sé si vamos a llegar Bueno, a ver No me debería matar con toda la vida que tengo Pero bueno Oh Vale, no pasa Hay las garras, tío Las buenas garras Nunca las usé Claro, teniendo... Teniendo las cabezas de dragón en las manos Buah Esta parte es una mierda también El tener que esperarme ahí por la cara, tío Tampoco quita al hacer eso ¡Ey! La llave no la tengo, ¿no? Eso no se guarda Nah ¿Te imaginas? Aquí hay un tipo Vamos a hacer así Nos volvemos atrás Saltamos aquí Llegamos esto Aquí no hay nadie, ¿no? ¡Uop! ¡Hostia! Sí que había así Buah Qué justo ha sido eso Literal Los E-Frames Me han salvado el ojete ahí Vale Vale Vale, ¿quién queda por aquí? ¿Alguien? ¿Aquí? ¿No? ¿Qué es esto? Nada Ok Bien Vale Ah, vale Aquí está el tipo No lo recuerdo muy divertido, la verdad No lo recuerdo para nada divertido Es que sabes que me voy a bufar Ah, bueno Le quito vida, eh Claro, es que ahora estamos muy mamados Pero no recuerdo a esta lucha nada divertida Os lo puedo asegurar Buah Y tampoco recuerdo haber usado esto aquí Qué gustazo Qué diferencia de gameplay, tío Talismán y la llave De hecho pensaba que había un muro aquí Y resulta que eran cosas Cosas rollo Cajas que se rompen y tal, ¿sabes? Estamos un poco más mamados Un poquito nada más ¡Oh! Vale Eh No faltará mucho Yo recuerdo que me lo hiciste tres veces Hasta que lo mataste a base de parris Hostias, es que quitaba yo muy poca vida Él se curaba mucho Me he dado cuenta que no bloquea O sea, que la guadaña como que no la bloquean Casi Aquí podría tratarse de objetos, eh Ah, me encanta esta animación Es súper sádica, tío Pues súper satisfactoria Casa de fuego Rompemos esto No queremos problemas Me voy de aquí Y aquí al lado Había uno que es súper divertido Mira, qué divertido Qué divertido, eh Se lo ha pasado bien Vale No es mal que me acuerdo de Es que al final este juego como Pasas tantas, tantas veces por la misma zona, tío Te las aprendes de memoria Esta fue una de mis zonas favoritas, tío Echere menos zonas así Más adelante en el juego, la verdad Porque esta zona mola muchísimo Vale, aquí hay una gracia Que os podría La podríamos usar Pero me he dejado cosas Por el otro lado Me he dejado cosas ¿Me puedo bajar? Me he dejado cosas en el otro lado, tío Pero vamos a pillar la gracia Y había un caballero De estos chungos, ¿no? Bueno, chungos antes, tío Es que ahora Ahora es cuando me la lía Aldo Ven a por mí ¿No? Te pego yo BAM Vale Si puedo hacer que suba este ascensor Es lo que os quiero enseñar Y creo que se hace desde aquí ¿Puedo hacer que suba aquí? No se mueve ¿Cómo hago que se mueva, tío? Aquí está la gracia ¿Cómo hago que se mueva, tío? ¿Arriba, tal vez? Tienes que pulsar la palanca De cuando te caes abajo del todo De cuando te caes abajo del todo Yo cuando me caigo abajo del todo ¡Ah, vale! Ya me acuerdo Vale, 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 vale Me acuerdo, me acuerdo Vale Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Voy a limpiar esto también Bueno, no No, no No quiero hacer nada más Voy a enseñaros ese truquito Gente ¿Vale? Os enseño ese truquito Y ya cambiamos Y ya Revisaremos el resto de castillo Otro día Claro Yo es que quería llegar Al caballero del crisol ¿Cuántas lunas tengo? Poquísimas Pájaros, tío Es que, tío Me voy a pillar otro arma Que pueda Uy, ya sé qué Pájaro de mierda, tío Gente Ya sé que voy a pillarme ¿Tengo carga media? Ok No llega tanto Bueno, dale a ese, tío ¡Ah, no llega tanto! ¡Ah, no llega tanto! ¡Fuck! Estúpidos pájaros, tío ¡No! Me mataron Se han matado ellos mismos Los inútiles ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Qué asco! Me esperaba que tuviese más alcance, tío A este creo que sí que lo puedo matar Tupido pichos de mierda ¡Ah! A ese lo que creo que le he hecho Ha sido quitarle La... Las cosas explosivas, tío Me toquéis los huevos, de verdad Es que no puede Es que no me dan tiempo ¡Dios! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Ires a tomar por culo, tío! Putos pájaros, de verdad Son cosas que no he echado de menos Del juego Los pájaros Toma por culo los pájaros, tío En verdad con ríos de sangre Me habría ido mejor Pero es porque no quiero usar ríos de sangre ahora Es que está muy fuerte, tío ¿No ha quedado uno aquí? Ah, pues no Vale Era por aquí, ¿no? Me quiero ¿Dónde era? Aquí Toma, doble salto ahí No perdí nada de vida Y creo que sigue siendo por acá Vale, vale Ves, tío Esto siento que se ha perdido un poco Luego cuando avanzas en el juego Esta parte está guapísima Que sí, que dan mucho asco los pájaros Sí Sí, gente Dan mucho asco los pájaros Pero esta parte está guapísima Vale Este es el plan, ¿vale? El plan es ¿Dónde era? ¿Aquí? No ¿Dónde? ¿Dónde me caigo? Ah, aquí Aquí Vale ¡No! Mata eso, mata eso, mata eso ¡Qué asco me dan estas bichas! ¿Por qué tienen tu vida? Bueno, mira No quiero que me vea ¿Vale? El caballero del crisol Ahora mismo yo creo que al caballero del crisol Nos lo podríamos bajar ¿Vale? Pero es una lucha bastante asquerosa Entonces Vale Creo que no hacía ni falta Chequien esto, chequien esto Chequien esto Fuck Nada, chequien esto Esta es la estrategia, gente Chequien, chequien, chequien Así me lo cargué yo la primera vez Cuando no podía con él Ven Ven No Yis, casi Esperad, eh Esperad Aún se puede Se ha quedado ahí mirando Como un pringao Tranquilos, gente Tranquilos La estrategia sigue en pie ¿Dónde está? Wait ¿Se fue? ¿Se fue? No, sigue aquí Sigue aquí Hoy no se ha muerto Siempre funciona, gente De nada por el protip Quería hacer eso, ¿no? Si al final Yo no quería La primera vez que lo maté Se subió en el ascensor Y cayó Pero bueno La cuestión es matarlo Con el ascensor Esa es la idea Esa es la idea Baile de Fortnite Tiritiritiri Me está guapo No me podéis decir que no Es el caballero Crisor más fácil De vencer, gente Del juego Vale Pues, gente Lo dejamos por aquí Otro día Revisamos más cosas ¿Vale? Veme al caballero Hombre Faltan vales Para flexionar Este juego Bueno, tienes Tienes los gestos Los gestos Están guay Para eso Sao J fulfilling